aquí en Ultra ciento dos punto nueve porque está con nosotros en una entrevista. Ivanko, ustedes ahorita lo van a conocer, van a saber exactamente quién es, van a escuchar. Es un gusto. Un placer tenerlo en entrevista y bueno, pues quiero presentarles Ivanko dos punto nueve. ¿Cómo te sientes de estar en entrevista con nosotros? Y cuéntanos cómo la gente te debe de conocer. Hola, hola Diana, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, Ivanko, cuéntame, cuéntame, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Platícanos esta parte para que la gente de Tulancingo y alrededores te conozca. Claro, claro, primero, muchísimas gracias a vos y a la radio por la entrevista, y pues claro, me pueden encontrar como Ivanko punto music, Ivanko con K, Ivanko punto music, ahí me van a encontrar en Instagram y TikTok preferiblemente. Así es, Ivanko, y es que le quiero platicar a la gente de Tulancingo que eres un gran cantante, ahorita vamos a escuchar tu canción, pero eres un gran cantante, platícanos de dónde eres, Ivanko. Ok, buena pregunta, soy de San José, Costa Rica. Ok. Entonces, la entrevista, imagínate, estamos lejos. Exacto, a mucha distancia, pero que yo sé que con tu música vas a conectar con mucha gente de Tulancingo que nos está escuchando, y me encantaría que nos menciones la parte de tu trayectoria, cuéntanos sobre tu trayectoria musical. Bueno, fíjate que la música siempre ha estado en mí desde niño, mis padres se han inculcado la música desde los dos años, me metieron en clases de piano, después ya viste que adolescente aprenderá a cantar, me metí a las clases de niño. Mis padres han inculcado la música desde los dos años, me metieron en clases de piano, después ya viste que adolescente aprenderá a cantar, me metí a clases de canto y empezás a componer. Lo que quiero transmitir, lo que quiero decirle a la gente es que disfruten lo que hagan, disfruten la música, para mí que disfruten mis canciones, las bailen, las gocen, eso me llena mucho de emoción porque uno trata de hacer lo que realmente le apasiona, entonces trato de hablar de mis canciones como de cosas, de vivencias personales, casi siempre es todo de vivencias personales y de cosas positivas trato, ahora viene después de este otro tema, estoy preparando uno de desamor, pero también es como vivencias, cosas que nos pasan el día a día y que la gente también se puede sentir identificada con lo que estoy cantando. Claro, y hablando que la gente se sienta identificado, cuéntame algo Ivanko, ¿le has dedicado la letra de tu canción a alguien? Esas preguntas. Sí, 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 realmente esta canción descalza tiene nombre muy bien, ¿qué le podrías decir a la gente? Y esta otra. Ajá, a ver, cuéntame. No, y esta otra, no, y esta otra que viene, que te digo, que es de desamor entonces está está fuerte, está fuerte. Híjole, yo creo que la gente las tiene que escuchar, yo sé que la gente de Tulancingo le va a encantar porque se va a identificar un poco con las historias, entonces a ver, cuéntame, tenemos una sorpresa para el publicar un poco con las historias, entonces, a ver, cuéntame tenemos una sorpresa para el público y quiero que empecemos también a platicar sobre tu nuevo sencillo Ivanko, cuéntanos sobre tu nuevo sencillo. Ok, si has todo, plasmarlo en un estudio, a donde también me meto en la grabación y toda la, lo que es la parte musical, y también el productor me da espacio de meterme un poco a ayudar en el guión del video. Desde el fin ahí hay sello mío, entonces eso eso me encanta, me encanta y eso lo quiero seguir haciendo ahora con esta nueva canción también eso es lo que lo que estoy tratando de hacer o sea, todo todo el proceso de la canción estar yo ahí y que tenga mi sello. Claro, a ver Ivanko, y para la gente que todavía no le ha quedado claro, ¿qué género es el que vienes manejando? ¿O reto de estar en la música? ¿Ha sido padre? ¿Difícil? ¿Cómo te has sentido en este reto de la música? Yo creo que para nadie un comienzo para nadie es fácil y el que diga que comenzó así súper fácil no estoy seguro de eso tal vez tuve mucha suerte pero hay que trabajar la suerte viene acompañada o sea, el trabajo viene acompañado de suerte eso definitivo trabajar muchísimo he trabajado muchísimo mis canciones mis composiciones ahora tratando de exportar mis canciones a otro lugar a otros lugares ahorita estoy feliz de estar de nuevo en México porque te cuento que México fue el primer país a donde yo grabé mi música el primer país que me abrió las puertas a mi música entonces eso me llena ver a México pero volver a llevarle mi música eso me tiene muy emocionado claro oye Iván hoy hablabas de algo bien importante la inspiración de cada uno cada uno tenemos vivencias únicas pero también nos podemos sentir identificados con las vivencias de otros entonces por eso te digo esta canción es de felicidad de esto de estar enamorados de que no vamos a salir ni bajo fianza de la casa o sea todo es perfecto todo es yo creo que todos pasamos o nos hemos sentido identificados en algún momento con esa parte de la canción porque todos hemos vivido una etapa de enamoramiento y eso es una vivencia que yo quería contar que yo quería que se haya identificado bastante con la canción por eso mismo porque son vivencias son cosas naturales que digo en la canción claro y que yo sé que muchísima gente no solo de Tulancingo sino de todo México y obviamente de tu país se van a sentir identificados con lo que es la letra de tu canción que está maravillosa aparte de que trae muy buen ambiente o sea diferentes canciones pero a ver hablando de la canción ¿cuál ha sido de tus canciones la que más te gusta cantar? yo creo que porque todas igual las he hecho con muchísimo cariño ahorita que te estaba diciendo estoy haciendo estoy pasando por una etapa muy buena en mi vida gracias a Dios entonces quiero irradiar y transmitir como esa alegría esa felicidad y que la gente también eso lo sienta la gente como ese positivismo tal vez tuvimos algún mal día o algo así poner la canción de Ivanko sentirse un poquito más positivo bailarla cantarla lo que sea eso es lo que yo mi música y al público me encantaría que le dieras un mensaje a las nuevas generaciones que vienen que van a escuchar tu música por supuesto yo creo que el mejor consejo que uno le puede dejar a todos esos jóvenes que quieren hacer sus sueños en realidad es luchar por sus sueños eso es lo que hay que hacer los sueños perseguir el sueño nada es fácil no nada es fácil hay que lucharlo pero todo siempre hacerlo de corazón y hacer las cosas bien claro pues Ivanko me encantaría que nos vuelvas a mencionar tus redes sociales para la gente que se enamoró de tu voz de tu trayectoria o de tu música me encantaría encontrar redes en plataformas para escuchar tu música ok recuerden la canción se llama descalza de Ivanko Ivanko con K me pueden buscar en tiktok instagram Ivanko punto music muy bien Ivanko pues fue un gusto un gusto tenerte en tu casa ultra radio tulancingo ciento dos punto nueve esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos pues en esta entrevista y te mandamos un saludo hasta tu país que te encuentres muy bien vamos a seguirte en redes sociales y apoyar tu música aquí en México no muchísimas gracias a vos por la entrevista yo feliz y espero pronto estar por allá pero ya presencial claro nos encantaría conocerte aquí en México por supuesto y te parece si les presentamos a la gente de Tulancingo y a la gente de los alrededores que nos está escuchando esta canción que como se titula Ivanko diles a la gente preséntales obviamente este nuevo sencillo a la gente gente de ultra escuchen la canción pídanla acá en ultra radio se las dejo se llama descalza de Ivanko escúchenla gócenla báilala un abrazo a las 4 de la tarde y dejamos esta rola se titula descalza la casa no salimos ni bajo fianza tú no me cansas quiero quedarme en tu boca que tú me subes la nota